La pandemia del coronavirus no disminuyó la matrícula escolar del Instituto Tecnológico de Boca del Río, contrariamente se tuvo un aumento en el número de estudiantes que se inscribieron al plantel. Jaime Cañas Ortega, director de Lit Boca, señaló que anteriormente se inscribían cerca de 550 alumnos y para este ciclo escolar la matrícula llegó a 1.050 estudiantes de nuevo ingreso. Tenemos ocho carreras a nivel licenciatura, entre por ejemplo lo que es en ciencias del mar tenemos la de licenciatura en biología y ingeniería en acuacultura, en ciencias de la tierra tenemos en ingeniería en industrias alimentarias, en ingeniería civil, en metal mecánica tenemos la carrera de ingeniería mecánica, ingeniería naval y en lo que es en económicos administrativos tenemos la licenciatura en administración y la de ingeniería en gestión empresarial y justamente la licenciatura en administración fue la más demandada con aproximadamente 230 personas que entraron de nuevo ingreso. Señaló que las clases continúan en línea, sin embargo se mantienen las actividades administrativas en el plantel educativo. Desarrollamos un comité de salud, lo estamos integrando en este caso la parte administrativa directiva a través de un servidor y mi cuerpo directivo, también lo integra lo que es el sindicato, el comité sindical ha designado quienes participan y también la sociedad de alumnos. Al estar con tres entes, los tres principales que tenemos en esto, nosotros nos damos a la tarea de revisar periódicamente, en este caso dos, tres veces por semana, estamos haciendo recorridos de las instalaciones para irnos asegurando que contamos con las medidas de seguridad, de sanidad para que garantecemos la salud de nuestros compañeros. Mencionó que debido a la crisis económica que impera en el país, se dieron facilidades de pago para que los alumnos puedan cubrir las cuotas de inscripción. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.